No me preguntes qué es entonces 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 ¡Abrir los ojos me hace daño! ¡Maldita sea! ¡Voy a cerrarlo! ¡Abrir la felicidad! ¡Abrir la felicidad! ¡Lendo mi miedo! ¡Lendo mi cuerpo! ¡De portería! ¡Invernito! ¡Suenso que busco! ¡Invernito! ¡Suenso que busco! ¡Invernito! Con que huele el amor, malgasta su calor Con que huele el amor, malgasta su calor Y renta, es lo que busco Y renta, es lo que busco No me despierdas, no me despierdas No me detengas si estoy soñando No me creencias si estoy en la mano No me despierdas, no me despierdas No me despierdas si no es veneno 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 No me despierdas Bueno, otra gente, un aplauso para criticados y para Puerto Xpin Van a exponer nuestro arte en México ¡Aplauso, huya! ¡Eh, mae! ¡Una bala! Un saludo para Sotana Caballo Para Don Saúl que está ahí Buenas noches